Yo nunca he ido al perfil de un artista que se ha dedicado los últimos años a hacer activismo político, platista, ¿sabes? Platista, en serio. El mismo que estaba orgulloso, era la mano fidel, el mismo que iba a Cuba y presumía de reunirse con el fulano y con el hijo del prensado, no sé qué. Bueno, ese me escribe, hace un comentario tratando de marcar tarjetas en eso de agredirlo. Yo le dije, Pipo, ¿ahora contigo? Yo nunca he ido a tu perfil a buscar nada, porque no lo necesito. Y entonces hubo alguien que me escribe y me dice, brother, no le hagas caso a esa gente. A esa gente hay que decir, como decía Chávez, tú de mí no vas a tener ni mi ignorancia. Ni mi ignorancia vas a tener. Bueno, pues así mismo es.